Me imagino que tú estás en cuarentena. Totalmente, aquí encerrada en mi casa. ¿Qué has hecho? Platícame esta cuarentena. Uy, pues ahora sí que de todo. Ejercicio, he jugado cartas con mis papás, me vine a San Luis Potosí a pasar la cuarentena con ellos. Al final está mejor aquí que en Ciudad de México en el departamento. Platícanos cómo está Tania. Fíjate que hoy hablé con ella, ella también está igual en cuarentena, pero a diferencia mía, ella no está aquí en San Luis con mis papás. Ella está ahorita en Ciudad de México, ella se quedó allá con su niña. Y bueno, pues está pasando muy bien ahorita la cuarentena con ella, no están saliendo. Y bueno, pues ya sabes, igual con sus meditaciones, a ella le encanta escribir, entonces se la ha pasado escribiendo. Ahora sí que lo que más te gusta hacer es lo que tienes que hacer ahorita en la cuarentena. ¿La notas asustada? Pues la veo con una actitud muy positiva y la verdad todo lo que ha escrito ha sido muy bonito. Y bueno, pues las meditaciones la verdad ayudan mucho. Pero no podíamos dejar de preguntarle si su hermana está pasando la cuarentena con su galán Enrique Peña Nieto. No, Tania la está pasando junto con su hija y ahí están las dos y bueno, pues como tiene que ser, no con su hija y ahorita cada quien en familia y entre menos salgas mejor. Y ya que siempre se ha deshecho en elogios para el galán de su hermana, le preguntamos a Gerardo si estaba en contacto con él. ¿Qué sabes de Enrique Peña Nieto? ¿Qué está haciendo? No sé nada de él, no he hablado con él, seguramente también esté en cuarentena. ¿Usted no está en contacto con Tania, Enrique Peña Nieto? No, sí, 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 están en contacto. Pero cuando le hablo a Tania, pues le pregunto por ella, de cómo está ahí, cómo está mi sobrina. Claro. Y pues es lo que me importa y la verdad, con él pues no le he marcado. Seguramente está bien. Y ahora que muchas personas han tomado este tiempo para reflexionar, quisimos saber si él había meditado sobre los eventos que rodearon el noviazgo de su hermana con el expresidente de México, salpicado por escándalos y especulaciones. Pues todas las circunstancias de la vida, ahora sí, que la vida los puso juntos y bueno, pues ahora sí que tema de ellos y que si sí son el uno para el otro, pues que sean muy felices. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!